Como dermatóloga, las mujeres me consultan cuáles son los mejores tratamientos para lucir más joven. Olay Regenerist es el producto que yo recomiendo. Su fórmula avanzada regenera la apariencia de tu piel dos veces más rápido para que se vea más joven. Es increíble ver tu piel regenerada con Olay Regenerist. Ama tu piel.